¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tali Y estoy muy contenta de que estén hoy aquí conmigo en un nuevo video El día de hoy tenemos aquí a Zootopia Simón en la esquina cuidando de mi barrio Tirándole señas a los carros escaneos Y tenemos aquí a Sarita Pues el día de hoy vamos a tener un sábado familiar Y ya saben que yo cuando tengo algo diferente que grabarles Pues les grabamos, les grabamos vlog Y pues el día de hoy, aquí ya también está Chuchita dormida Vamos a ir a casa de Chami Porque dijo que nos va a hacer unas hamburguesas y una carnita asada Así que pues vamos a ir a grabar todo Mi oso aún no sale de trabajar, nos vamos a ir viendo nosotros Pero acompáñenos este día porque va a ser divertido Y los voy a llevar a que conozcan más de cómo es que pasamos un día en familia en casa de Chami Bye A la casa de los Chams De los Chams Chams A la carnita asada A ver, cierro para que no se meta el aire Hasta las 4 salen Pero bueno, pues son las 3.48 ya no más en lo que llegue este baño Y Toña está organizando el, el, ¿cómo se llama? Eh, no sé, la voz Era, 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 está cómoda la cantidad de ¿Mil qué? ¿Mil qué? No, 519 Bueno, esta, ha pasado de todo esta mesa Sí, esta mesa hablada Hablada, y ven a la Toña Tiene como de 499 diferentes sazonadores de carne De mi no van a hablar Por si Chami, por si no quieres de uno Del otro Es del, ¿cómo se llama? Del Bokai Bokai Bien, bien Bueno, al rato les voy a enseñar todo lo que va a ser el Chams Pues venimos a comprar unas carnes para hamburguesa que necesita Chami Aquí a la tienda de mi suegra, no está muy lejos Porque les voy a contar lo que pasó Eh, Chami y Judit compraron una carne en, en un súper Y pues decía carne para hamburguesa Y ya cuando le leyeron resultó que no es carne Que es soya, nomás pintadita Y pues no les gustó Y yo les recordé que mi suegra vende una carne en la hamburguesa muy buena Así que vamos a ir por ella Y pues ahorita vamos a ver cómo Chami prepara esas suculentas hamburguesas Miren, ya fui por estas canitas Y vean, el grueso Y pues estas sí dice que son de la bachada Y Chami dijo que ya había hecho, ¿qué hiciste? Ah, miren, ves unos cortesitos aquí Y marinaditos con sus diferentes sabores Este miren al grito porque es el Choco Carbón activado Uno es de, muy bien, bueno, beef rub ¿O de Monterreal? De Monterreal, a ver, dame a probar de este Este, este es el pedacito Este pedacito gordito, riquito Que es carnita y gordito y todo Ay, qué rico se ve Vamos a ver ¡Mmm! 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 ¡El Chami se la rica! Camitas como jugositas Está buenísimo, no manches Pues les voy a comprar una paleta a los chiquillos A ver, ven de cuál vas a querer Ya puse a Naomi de mi camarógrafa ¿Tú de cuántas? De... El chocolate es aquello que trae la niña De... Pero es helado Es helado ¿Qué sabor tiene? ¿De qué sabor tiene? De un olillo De sabor Me hace una de vainilla ¿Tú, amor, de qué vas a querer? Yo no voy a querer Nada nos están tocando Miren a la Toña Que la vean Masterchef Cuéntale, ¿qué pasó ahorita? Entró Samuel Este va a ir a comer unos botones Y luego es que llega Samuel Nena, ahí te caigo la parrilla Y yo estaba acá mirando nomás Se equivocó, le dejo a Thalía Nena, luego se queda... ¡Ah! Acá está Nena, hasta mi marido se equivoca de persona Miren a la Toña Haciendo... Muy rica La cambió Sí, Pepe, que Toña tiene todo ¿Qué quieres tener? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Toña, me la tienes que preparar porque yo soy tu invitada Bueno, ya mínimo sonrió Déjenme que les digo que Axel mira todos mis videos Aunque ya se fue corriendo Pero entonces... Para la Toña se avienta a él Pregúntele, él sabe Todo Ay, eso me cayó el pepinillo Ay, el chile Bueno, la Toña me va a preparar mis hamburgues Y ahorita se las enseño Ya viene mi marido Ya me llamo Ya nomás se baña y viene Ay, mi niño, ¿cómo trabaja? Míralo Cargamos, muchachos Y todo junto se trata de rellenar a por mezcal ¿Está bueno o no? Miren a mi marido le trajo a mi tía por su cumpleaños Esa botella tan fina Osito, ¿cómo fue eso? Esa botella se organizó, la neta Te organizaste bien ¿Qué dijo? Cachucha Cachucha Estamos recogiendo toda la pachanga Para adentro Porque pues ya es noche Y luego hay muchos tancudos Ay, este toque Yo con estos nervios Lo toqué y traje el toque Cuñado, no me lo hagan Tierra de tu cochica ¿De qué trae nervios? A ver, pues Ya sabes ¿Aquí no sabes? Ya lo sé Ya sabes tú Son las marianitas que cantaba el rey David Hoy por ser Las cantamos aquí Despierta, novia, despierta Mirad que ya amaneció A los pan, cariños, canta La luna ya se metió A la mío, a la pao A la mi mamá Mis piedras, mis piedras Ya, ya, ya Chiqui se pucco grita Chiqui se pucco grita La ñali, la ñali Ay, qué bonita Que le muerda Que le muerda Que le muerda No la voy a meter Que lo reparta Mientras no le canten al merejito Todo está bien Ay, no me le digas a mi niño Aquí, mi niño el merejito Que miren Se le salió el hielo Este es el Este es el bautizo del merejito ¿Ibas a sacar el pastel o...? A ver, perdón Todo me da cuenta ¿Cómo te la estás pasando? Relax Qué bueno ¿Y tú? Yo, pues apenas llegué Espérate, ya no se pasó Cuachumara bigotes Es el bautizo del merejito ¿Qué dice el pastel? La de... La de... La de... La de Camila La de Sayán ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Aguien! ¡Bravo! ¡Bravo! Nunca había tenido cumpleaños así Hermenegildo Avientame un hielo Por favor Aquí En el pecho Te doy Ándale, Hermen Te doy dos segundos Pa' 20 hielos A ver, ahí va Hermen Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Hermenegildo Te vuelas, cabrón Le atuñaste Porque resbaló Directo Cuando llegaste a Hermenegildo Park out Son unos 800 de Hermenegildo Es como digas a Hermenegildo El Hermenegildo se reveló, soñá Andando espallando Anda muy pollo Se chivió Se quentó Se quentó Se asustó Se quentó El Hermenegildo Se chivió Es que se preocupa por las camas Ay, viernes ¿Qué te pasa? Estoy comido A ver, dígame ¿Sabes qué? Me he estado acabando Yo he notado Que yo si a él me quedo mal A mí Y a él me quedo mal Si yo no Cuando la otra vez te pide Que se me hizo Me pone nervioso, cuñado Ok, cuñado Es mucha presión No, y no estaba grabando No se grabó cuando se cayó Pues ya es otro día más Mi osito se está tomando ¿Qué te estás tomando? Me voy a tomar mis vitaminas ¿Vitaminadito? Vitamina Algo Gracias Para no enfermarse Pero ya Esta es mi rutina de diario Pues esta A ver, muéstranos Y la biotina La biotina sirve para el cabello Ay, ya tengo unas gomitas de biotina No me prometo La biotinita y esta es para el estrés Para el estrés Para la memoria Tienen azahar que se guapo Y apenas comiense Ah, y también estos sirven para que no salgan canas Así es Por si quieren A darle azahar a sus vitaminitas que le conozco ¿Cuál? A los que están ¿Estos? No Amorados Esas Y pues bueno ¿Y otras? El día de ayer fue un día muy divertido Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Como la experiencia de estar un poquito en familia Después creo que se me olvidó grabar Pero estuvo muy divertido No sé si quedó corto o si quedó largo Espero que les guste mucho este video Y pues nos vemos en un próximo video Los quiero No olviden suscribirse No olviden dejarse un like ¿Y qué tienes que decir? Gracias por el apoyo que le dan a esta bella mujer Y a este hombre guapo Te amo Nos vemos en un próximo video Bye